Mirad, lo que yo os voy a explicar sobre María, podéis decir, si esto no viene en el Evangelio, se lo debe estar intentando, pues no, las fuentes son del judaísmo, es un poco como si queremos saber cuál es la situación que hay en Afganistán y resulta que viene un soldado que ha estado allí en la guerra, hay noticias que no ha querido decir en televisión y recogemos sus testimonios y nos trae periódicos y nos cuenta lo que vivió. Pues las raíces fundamentalmente son judías. Y lo que vamos a recuperar es a María de Nazaret, pues como vecina, es decir, nos imaginamos que vive en el piso de al lado y le vamos a preguntar cosas sobre cómo era la situación, etc. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Que la han idealizado tanto, 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 que yo creo que para mucha gente lo que se ha perdido ya es prácticamente el vínculo. Entonces, cuando yo era joven, teóloga, feminista, y María estaba vestida de azul y blanco, allá, con los ribetes de oro, pues llegó un momento que también durante años, digamos, que prácticamente no me relacionaba con ella, porque era decir, hija, tú eres tan ideal y estás ahí tan lejos que mi vida es bastante más rastrera que todo eso. Entonces, después, con la teología, lo que fui viendo es que esa idealización en buena parte procede de padres de la iglesia, que quisieron salvarla del barro, digamos, que cubría a las mujeres judías. Entonces, fue apasionante ir redescubriéndola como mujer judía y eso es lo que vamos a compartir hasta donde dé tiempo, porque entiendo que en una hora... Mirad, las diapositivas están a vuestra disposición y el texto, como no íbamos a fotocopiar porque son como ocho páginas, pues también está a vuestra disposición y así ya está. No hace falta más que si en algo os toca la vida, pues estupendo. Eso, disfrutad, disfrutad alegremente. Pues entonces, lo primero es que vamos a recuperar eso, a María como mujer de pueblo, con los condicionamientos que tuvo, porque si ahora estuviéramos en Israel, pues podría parecerse a un pueblo de Siria y a un pueblo de Afganistán. La situación política, social, económica, etcétera, era durísima. La población tenía mucho miedo y un miedo fundado. Estaban esperando la llegada del Mesías, pero claro, nosotros tenemos delante una película, digamos, de miedo y conocemos el final. Por eso decimos, hombre, Jesús, es el Mesías. Pero es que los signos con los que habían anunciado al Mesías tenían mucha relación con los astros y cuando llegó Jesús, lo de la estrella es otro texto diferente, no se había producido nada de lo que esperaban. Entonces, por eso, en la vida de Jesús, varias veces le preguntan que si es el Mesías y que qué signos da. Y Kao en lo que dice, pues mirad, los ciegos, los cojos, etcétera, pero María tampoco pudo tener en absoluto la certeza de los signos que anunciaban el Mesías. Al contrario, ya sabéis cómo son los pueblos, los cotillos que hay, la manera de relacionarse con mujeres cuando llaman en algo la atención, más bien si le pidieron signos, ella ahí seguramente tuvo dificultades. María tuvo que aprender a leer, digamos, otras señales porque no eran esas las que habían anunciado, no eran las que llegaron. Entonces, cuando hablamos de la situación política, fijaos, Herodes el Grande, que fue el que estaba reinando cuando Jesús es pequeño y luego uno de sus hijos, Herodes tuvo cuatro hijos a los que le puso de primer nombre Herodes a los cuatro, el chico quería dejar huella con sus hijos, pues entonces Herodes el Grande fue sanguinario y los hijos no se quedaron menos. Con lo cual, la situación política era dar auténtico miedo porque era una situación injusta y aleatoria y no podías refugiarte en nada ni en nadie. Fueron asesinos hasta el punto de que mataron a gente de Sanedrín, a familiares, a cualquier persona que sospechaban que le querían quitar el puesto, es decir, ese es el clima de inseguridad en el que vive María. Y en Judea, abajo reinó Arquelao, como también destacó por la crueldad, era Herodes Arquelao y también destacó por la crueldad, pues entonces Roma, que derechos humanos en Israel no respetaba nada, le pareció que como se había pasado tanto, tanto en injusticia, cortaba la generación de la familia de Herodes y puso a Concio Pilato como gobernador. Pero claro, lo puso con la condición de que si el pueblo estaba contento, Concio Pilato seguía, pero en cuanto dieron quejas, por eso Concio Pilato lo vamos a ver así como nadando entre dos aguas, queriendo contentar a todos porque lo que se jugaba a él era el ser gobernador y por supuesto enriquecerse a manos llenas abajo en Israel. Bueno, Galilea era un nido de rebeldes, o sea, era un lugar que estaba tan lejos del centro, el centro se consideraba Jerusalén como centro religioso porque estaba el templo y consideraban que realmente la presencia de Dios, lo que es la presencia, lo más real posible, estaba en el templo. Pero además en Jerusalén estaba lo que ahora llamaríamos el banco más importante de la zona, o sea, el dinero que había en el templo de Jerusalén lo hacías en un centro económico importantísimo. Sin embargo, arriba, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues que había ido repoblando Galilea gente que no, bastantes, no eran judíos, y entonces por parte de los judíos puros de la zona de Jerusalén se les consideraban inmundos, no elegidos, gentiles. Entonces, tenemos el caso de Tiberiades, la ciudad esta, que se construyó con lenguaje de hoy para hacer la pelotilla al emperador Tiberio. Pero los romanos hicieron construirla donde les pareció bien, pero ahí había habido antes un cementerio, con lo cual el judío quería habitar allí por las leyes de impureza, se hubieran tenido que estar purificando continuamente. Entonces, como Tiberiades se quedaba, digamos, sin habitar, pues permitieron que cualquier persona de otras razas y culturas fueran allí. Bueno, pues fue una primera riada de gente que huían de la justicia, que no tenían dónde ir, etc. Entonces, como veis, la fama de Galilea, pues... Y como además se refugiaron allí celotes, que eran personas que tenían el mayor deseo, o sea, por celo, tenían el mayor deseo de expulsar a los romanos, y había parte de estos celotes que ya se dedicaron a la violencia para expulsar a los romanos. Entonces, era esa gente, digamos, inmunda, y fijaos, hasta el punto de que en algún momento, igual que nosotros podemos decir, que la persona es un burro, que fuerza, es un animal, pues a las mujeres de muchos galileos decían que eran reptiles, ya ni siquiera tenían el título de persona. Por eso, fijaos lo que supone, que en la zona más alejada, peor vista, y dentro de eso, ahí en el rinconcito de Nazaret, pues Dios se fijara en una adolescente que no tiene ningún peligro, por decirlo así. Y así empieza nuestra historia de salvación, una de las partes. Los impuestos eran tan grandes, que sabemos que en algún momento, por ejemplo, si había habido sequía, pues como los romanos llegaban y sí o sí tenían que pagar los impuestos, pues qué pasaba, que pedían préstamos. Sabemos que en bastantes casos, los préstamos en tiempo de Jesús estaban al 50%. Entonces, si el segundo año había habido una gran cosecha, podías pagar el préstamo y los intereses, y si no, ¿qué pasaba? Que en dos años, máximo tres de sequía o mala cosecha, las personas, los padres algunos, o bastantes padres de familia, tenían que venderse a sí mismos como esclavos. Imaginaos lo que supone ponerte en la fila de los esclavos, pues al mejor postor, y con ese dinero podían salvar a su mujer y a sus hijas de la esclavitud o de la prostitución. En muchos otros casos, como no lo conseguían, pues tenemos un mundo de prostitución en tiempo de Jesús muy, muy desarrollado, que era pura supervivencia. Los delitos, sobre todo que tenían connotaciones políticas, eran castigados con la muerte. Entonces, fijaos, para María, como madre, lo que supone saber que desde Nazaret se veían, así a lo lejos, las ruinas de Séforis, que había sido una capital, una ciudad de las de entonces importante, y como allí se refugió Judas el Galileo, pues en un momento dado los romanos entran en Séforis, cogen a Judas, lo matan y arrasan la ciudad, no dejan piedra sobre piedra, se llevan la poca riqueza que hay, etcétera, y en un momento dado María oye que Jesús es Jesús el Galileo, llegó a Séforis, está en Nazaret. O sea, la pasión de María como madre tuvo que ser muchísimo más larga que la de Jesús, porque las madres como que ven venir, tiene otra edad, ha conocido y ha oído hablar, ha oído mucho, ¿no? Por eso, de alguna manera, María puede saber dónde desemboca el camino de Jesús en cuanto empieza, o sea, al poco tiempo de empezar. La pregunta de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Pues tiene bastante sentido en aquella cultura, porque realmente de Galilea no creía que iba a salir nada nuevo, pero no se había anunciado que de Nazaret saliera ningún profeta. Con lo cual, ¿cómo pudo vivir María cualquier cosa que a nosotros nos parezca extraordinario? No estaba nada anunciado, no hay signos, y al contrario, ahora después veremos que cuando Jesús empieza a predicar y a actuar, para nosotros es algo muy ejemplar, porque estamos en el Evangelio, en la buena noticia, pero tenemos que darnos cuenta de que se dirige a personas que están ancladas en la ley, en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que Jesús hace, es revolucionario, está mal visto, es un escándalo, se están jugando penas de muerte, con lo cual, claro, hay que entender que María ha recibido la Torah y vive en la Torah, y luego ella es capaz de dar ese gran giro, pero los años, que no sabemos cuánto, el tiempo que le costara salir del Antiguo Testamento y del peso de la Torah, para ir entendiendo a su hijo y acompañarle, y llegar a los pies de la cruz, qué camino de fe tan impresionante. Yo creo que tenerla así en la hornacina, como diciendo, lo tengo todo claro, esto es maravilloso, y que a veces nos puede parecer una la madrina, no tiene nada que ver con el camino de una mujer en un lugar marginado, en una situación durísima. En este peso de la Torah, tenemos que recordar, por ejemplo, que las mujeres no podían ser circuncidadas, con lo cual, su pertenencia al pueblo era física, por decirme así, no espiritual y religiosa, como la de los varones, no había alianza con las mujeres, había alianza con los varones, y en su carne, digamos, se ratificaba esa alianza. Las mujeres habían tenido, pues en torno al siglo VIII o IX a.C., cierto reconocimiento, ciertos derechos, pero a la vuelta del destierro, es de las enemías, digamos que con buena voluntad, dicen, hay que recuperar la identidad del pueblo. Como hemos estado en Babilonia, bajo otra cultura, hemos perdido nuestras características, y ahora tenemos que volver a sentirnos pueblo, con la ley, unidos en torno a la Torah. Pero, se pasan un poquito de rosca, y entonces, dicen algunas cosas muy duras, como, la ley de todo el pueblo va a ser la Torah, y el que peque, pues puede ser castigado con la pena de muerte. A las mujeres se le quitan sus derechos, y dicen, toda aquella mujer judía, no, que no sea judía, pues que sea expulsada del pueblo, o expulsada con sus hijos, es decir, el propio miedo a perder la identidad, lo que les hace es cerrar el judaísmo de una manera tremenda, en la que las grandes perdedoras, sin duda, sin duda, fueron las mujeres. Perdieron todo tipo de derechos, con la herencia, etc. Y desde el momento en que nacían, su marginación estaba clara. Fijaos, vamos a representarlo, que es más ameno, imaginaos que se está produciendo un parto al otro lado de la habitación, ¿cómo sabemos si es niño o niña? Pues en el momento en que ha nacido el bebé, y se oye llorar al bebé, si se oye que la mujer que ha parido, y las otras que están ayudándole, hacen unos ruiditos con la boca, como las mujeres orientales, pues es un bebé, un niño, un varón, si solo se oye, pues es una niña, porque los demás se han quedado mudas de pena, y fuera, los hombres que están esperando, si ha sido un varón, se cogen y ya danzan, y dan gracias a Dios, porque el pueblo se ha engrandecido con un nuevo miembro. Pero sin embargo, si ha nacido una niña, consideran el término que os he puesto, es una semilla desperdiciada, qué pena. Entonces la manera de dirigirse al padre, es con la frase, que el próximo sea varón. La Torá, claro, primero es un texto muy patriarcal, pero además en tiempo de María está leído e interpretado por varones, ahora ya pues hay otra perspectiva, con lo cual imaginaos el peso que pudo sentir ella. Cuando nace la niña, el papá se acerca, contempla, si le parece, la coge en brazos y le pone un nombre, entonces ya está de alguna manera incorporada al pueblo, aunque no puedan circuncidarla, pero si no le gusta por tamaño o porque deseaba un varón y ha nacido una niña, es tan sencillo como que la mira y no la coge, ya está. Entonces esa niña puede ser expuesta, es decir, sacada a las afueras del pueblo y se deja en un rinconcito del camino. ¿Que pasa por allí un animal y se la come? Al padre no le van a pedir nunca cuentas. ¿Que pasa alguien de otro país y la coge para que sea esclava? Lo que quieran hacer con ella. Pero es que esto está corroborado en la ley. Es decir, hay una frase un tanto dura y brutal que es si has tenido un niño o un varón, cógelo, si tienes una niña, expóndola. Sin más, o sea que es como un consejo que les dan, ¿no? Cuando cumplen 13 años de un día, ya sabéis que a los varones se les hace una fiesta preciosa, en Bar Misna, la mayoría de edad y para las niñas no había. Entonces, en algunos casos, a los 11 años y un día, ¿qué es lo que celebraban? Pues ya hay compromiso para casarlas. Y es un poco, reconocemos que eres mayor, pero mayor ¿para qué? Para que lo antes posible te busquemos un marido. Porque en el fondo, claro, a las niñas estaban dando de comer a un ser que en el momento de la boda se iba a ir a la familia del marido. Con lo cual la perdían, a cambio de una pequeña dote, pero la perdían para el resto. Es decir, tú has alimentado a una mujer que pierdes porque luego los niños van a pasar a la familia del varón. Entonces, todo eso, imaginaos emocionalmente lo que supone, ¿no? Pues eso era como una carga inútil. Y a la hora de casarlas, fijaos, María tuvo que pasar sin duda por ahí. Sin duda. A la hora de casarlas, pues buscaban los padres la persona más apropiada, pero que podía ser más apropiada económicamente, o que tenían las tierras al lado. La mujer podía no conocerle, podía no gustarle, podía no quererle. Bueno, los padres se habían organizado y ya está. Entonces, los tasaban a él y a ella. Pero mientras que a ellos los tasaban globalmente, o sea, el tipo, este chico para cultivar las tierras, ¿qué tal? ¿Nos parece majo? Pues cuesta tanto. A ellas los tasaban por partes. De manera que cualquier defecto, sí, defecto, carencia o lo que sea, veían que no era muy apropiada para cultivar la tierra porque era un poco más delgada o más bajita o lo que sea, pues como era por partes, rápidamente la devaluaban. Es decir, la salida del mundo de la prostitución y la marginación de aquellos tiempos, hay que entender que con la legislación que había, estaban abocadas a eso. No podrían hacer otra cosa. Hemos oído hablar de los baales, ¿verdad? Muchas veces, y de baal en la Biblia. Pues es que es un término que no tendríamos una traducción exacta porque ahora habría que traducirlo como por seis o siete palabras. Cuando se casaban, ella, la mujer, tenía que reconocer que su marido iba a ser en adelante su baal. Es decir, su propietario, amo, señor, marido, dueño. Incluso, incluso, en un momento dado, el término baal se traduce también como Dios. O sea, de alguna manera, la mujer de rodillas delante del marido le lava los pies para que los demás tengan muy clara la sumisión que va a tener en el resto y le está diciendo, tú eres mi todo. Entonces, ella, sin embargo, Beulá es, como decíamos, la poseída. Tú eres mi señor y mi Dios y yo soy la poseída. Bueno, veis que hay una diferencia en los términos, bastante grande. Es tremendo. Es como el recipiente. Y fijaos lo revolucionario que es que Jesús diga, estas son las condiciones del matrimonio. Y entonces le contestan, así no trae cuenta casarse. Claro, es que es como, oye, por favor, déjanos las cosas como están porque estamos viviendo muy bien con esta forma de matrimonio. Entonces, lo que ahora consideramos que bien, un derecho humano, que puertas abrió y eso, pues pensar en una mujer de su tiempo que ve, o sea, mi hijo no deja quieto ni el matrimonio ni nada de nada porque fue dando vueltas a todo y revolucionando aquel sistema. Para nosotros es una gozada, pero pensar, para una madre que sabe que si tocas la Torah hay una pena de muerte. Si nombras a Dios con la palabra Yahvé, hay otra pena de muerte. Si trabajas en sábado, otra pena de muerte. Si te acercas a una mujer y la tocas, te quedas contaminada. O sea, dicho con humor, pero María le diría a Jesús, hijo, ¿te queda algo por saltarte? O sea, vas a hacer algo a derechas conforme a la ley porque no estás dejando nada quieto. Pero cuando ella además se diera cuenta que todo eso iba a conducir a su hijo a la muerte, es muy fuerte. O sea, el sufrimiento que pudo tener María, sobre todo yo pienso, desde que sale de la Torah, desde que comprende que el horizonte es otra cosa y con todo su ser, a ver cómo decir, se conecta, se entrelaza su ser más profundo con la buena noticia. Si la imagen que tenéis de María es a una mujer que siendo adolescente dice, oh, he comprendido todo, fíjate, sí, ya lo tengo claro, pues esto es otra. Pero seguramente las cosas no fueron así. Dentro de los muchos privilegios, los varones podían repudiar y la ley se había completado, digamos, con una serie de pequeños comentarios al lado. Entonces sabemos que en tiempo de Jesús se permitía repudiar a una mujer por que la mujer haya ido a por agua a la fuente y se haya entretenido mucho, que haya hablado con sus amigas en la fuente, incluso que se le haya pegado la comida, pensad lo que es hacer lentejas, no con tefal ni nada, ni un cancharrados que no se pegan, pues a la puerta del lugar donde vivían. ¿Verdad? Y llega un momento que añade un pequeño comentario ya brutal, porque encuentres una mujer más guapa que la Turia. En cuanto tienes algún hijo, ya te pones así un poco más fondona y ya cualquier vecina puede ser más guapa. Como veis, la ley interpretada por ellos y para ellos dejaba un margen tremendo a la hora de poder repudiar a las mujeres y sin embargo las mujeres no podían repudiar a los varones ni aunque hubiera la violencia más brutal, malos tratos, nada de nada. Eso era algo tremendo, ¿no? Por eso, una vez más, pues tendrían que... Estaban abocadas a la prostitución. Bien. Y una trampa que encontramos y que nos llega hasta el siglo XXI es que los hombres tenían que sentirse orgullosos de sus mujeres. O sea, eran... Bueno, todavía en algunos pueblos hay alguna mentalidad, ¿verdad?, de llevar a una mujer que es guapa, inteligente y tal, y tal, y dice, ponte bien, que te vean los demás, etc. Bien, yo os animo a que leáis el canto a la mujer perfecta desde esta otra perspectiva. Si lo leéis despacio y esa mujer pone, no se apaga la lámpara, se levanta antes, teje, va al mercado, no está con unos cobertores, es que hace dos cobertores y no pone lo que hacen ellos. Dice, y el marido de sus hijos se siente orgulloso de ella, y dice, pues, duro trabajo tienen. Claro, entonces, nos lo han presentado durante siglos como el canto a la mujer perfecta. Hoy diríamos, ¿es la mujer perfecta o es la mujer sobrecargada de trabajo y estresada en una sociedad injusta? ¿Merece la pena que sigamos leyendo textos de estos, por ejemplo, en el matrimonio, etc.? No, tomemos distancia. ¿Veis? Entonces, sin querer, hay un tipo de teología que nos ha ido pasando esta mujer perfecta, luego se va a realizar en María, y los padres de la iglesia, ¿qué nos dicen de María? Por ejemplo, pues que hay algunos textos que iba siempre, estaba siempre en silencio. Es que les viene muy bien que las mujeres estemos calladas. Les viene estupendo, entonces, si imitamos eso, incluso hay un texto que pone, iba siempre acompañada por dos varones. Claro, y si nosotros vamos acompañadas y protegidas por varones, pues también hay gente que le vendrá mejor. Y sin embargo, María, con lo poquito que tenemos en el evangelio sobre ella, nos hablan de una mujer que se pregunta, habla con Dios, decide. ¿Veis? Tenemos poquito, pero el poquito que tenemos, desde luego, no corresponde a lo que los padres de la iglesia han hecho con ella. Entonces, a María, uno de los envoltorios que tiene es una teología que ha quedado caduca y que antes o después, sobre todo, las congregaciones religiosas, yo creo, femeninas, tenéis una tarea preciosa y las teólogas en ir quitando esa envoltura y recuperar la mujer del pueblo que hay debajo, una mujer de su tiempo. Entonces, ¿qué pasaba si se producía el embarazo antes del matrimonio? ¿Sabéis que a los 11 años y un día o cuando la niña se había desarrollado intentaban que lo antes posible se celebraba la ceremonia del desposorio? En el desposorio, más o menos, durante un año, la niña, la chica, la adolescente iba a la casa de los suegros ¿para qué? Para aprender y hacer las cosas como querían los suegros. Era como un año de aprendizaje, pero en ese año el compromiso ya era firme, pero en principio, como no se había casado, pues no tendría que haber un embarazo. Pero si se producía, pues había distintas posibilidades. Primero, se adelantaba la boda, como ellos estaban siempre muy contentos cada vez que nacía un niño porque se había agrandado el pueblo, bueno, se adelantaba y no estaba especialmente mal visto. Pero podía ser que el novio, aun siendo el padre, dijera, este niño no es mío, no había más que decir. Se iba a los ancianos del pueblo y fijaba en una fecha para lapidarla, apedrada limpia y punto final. No hay más problema. Ella, su madre, todos los que quisieran podían decir no, te vimos en el campo, todas las cosas que sea, pero no, la palabra de una mujer contra un varón no tenía nada que hacer. Y ya si eran los varones, era igual que si la decimos palabra de Dios, exactamente igual. Bueno, el novio podía huir avergonzado, sabemos que en algunos momentos, pues con cruzar el Jordán, digamos que ya era el extranjero, y si no subían hacia el norte. Pero si un novio huía ante un embarazo, como diciendo, no es mío y yo no quiero saber nada de esto, en principio no podía volver a Israel, porque la vergüenza para toda la familia era tan brutal, el deshonor era tremendo y ya pues se quedaría por ahí para el resto. Y la ley sí que dejaba abierta así como una puertecilla, puedes también aceptar el hijo como si fuera tuyo. Es algo que sabemos que en aquellos tiempos nos llamaba muchísimo la atención, nos comaban a las adopciones, etcétera, o sea, a mí era algo muy llamativo, pero la ley lo permitía. Entonces, me permito un pequeño paréntesis que me parece simpático, porque de José tenemos muy poquitos datos, pero tenemos una palabra muy bonita en el Evangelio. Nos dicen que José era un hombre justo. Esa palabra, ahora si lo traducimos por justo en sentido justicia, no nos va a decir nada, pero igual que en la India la palabra Mahatma significa alma grande y en principio todos los hindúes deberían ser almas grandes porque es su horizonte de perfección, pues de la misma manera el hecho de que José sea justo indica así deberían ser los varones judíos. Es decir, es también un hombre que nace con el peso de la ley sobre sus espaldas, que tiene todas estas posibilidades y sin embargo el Evangelio nos da un dato muy bonito, conecta con el sueño de Dios. O sea, en lugar de coger la Torah en sus manos que entonces hubiera tenido que sobre todo que la piedad a la María que era lo que se producía habitualmente, pues entonces más bien de alguna manera el entiende no va por ahí, Dios me está pidiendo otra cosa, entonces es un hombre que de la Torah también a través del sueño de Dios va a vivir la buena noticia, va a vivir otra cosa, otra tarea. Bien, pues entonces eso se producía el embarazo y como las mujeres no eran nada ni nadie, pues me pregunto ¿y si María hubiera tenido una niña? ¿Qué hubiera pasado? Porque realmente ser madre es lo que hacía que una mujer fuera considerada alguien en el pueblo y ser madre de un varón, claramente, o sea, una mujer allí era hija de, y se ponía el nombre del varón, esposa de, y era el varón, si se te moría tu marido, pues tenías que intentar casarte con tu cuñado, con todos los cuñados que hiciera falta y luego pasabas a ser madre de un varón, o sea, no tenías referencia personal, por eso, porque la maternidad te hacía grande delante del pueblo, pero esta es una de las frases que viene en la ley, feliz aquel cuyos hijos son varones, hay de aquel cuya descendencia son hembras, y todas esas cosas las tuvo que oír María así de veces porque estaban en el lenguaje de cada día, y fijaos, si la madre daba a luz un niño, tenía 40 días de impureza, pero de impureza, pensad que solamente si se sentaba en una estera, la estera quedaba impura, o sea, de impureza realmente de alejamiento de los demás, y luego las leyes de pureza eran muy complicadas, iban unidas a unas monedas y una ofrenda y todo, pero es que si tenías una niña eran 80 días de impureza, eso era una complicación de vida increíble, y piensas, ¿y por qué una niña dejaba así de impura? ¿Veis? Entonces, no sé si consigo explicarme, todo este peso de impureza, marginación, para nosotros tantas cosas absurdas, con buena voluntad los padres de la iglesia quieren sacar a María de todo eso, dicen por ejemplo, las mujeres son en general todas glotonas, curiosas, habladoras, y entonces para decir pero María no fue así, nos podían haber dicho creemos firmemente que María no fue así, pero vosotros decidís, no, pues entonces en lugar de eso lo que han hecho ha sido toda una teología en la que nos dicen si todas son habladoras, María estaba callada, sino pues María con los ojos así bajos, que existía esa impureza, claro, María de azul clarito y blanco absolutamente limpita y sin moverse, pero esas leyes de pureza nos llegan hasta ahora con el sacerdocio y con tantas cosas y las mujeres podemos, no podemos acercarnos a ciertas cosas, no podemos tocar ciertas cosas salvo que sea para lavarlas, entonces sí, es así, veis eso, lavar y planchar entonces somos puras y dignas, es más, somos las más apropiadas, aquí nos están engañando, aquí hay una cosa que no, nos costará mucho tiempo desmontar todos esos emotorios, lastres y teología, pero es bueno hacerlo, por cada una de nosotras y porque mucha gente joven recuperó la figura de María y pueblos enteros.